El día del plebiscito me levanté muy temprano. Yo trabajaba en la plaza Ñuñoa, en Filmo Centro, que es la productora donde se hizo el clip y la franja del no en la cual yo actué. Y ahí nos inscribimos, alrededor de seis o siete personas fuimos juntos a inscribirnos y por lo tanto nos juntamos en la plaza para ir a votar. La expectación era enorme, estábamos muy, muy, muy comprometidos y muy emocionado. Yo me acuerdo que entré a votar, en las dos casetas de mis costados habían dos compañeros de trabajo, estaba Ricardo Larraín y Joaquín Astaburuaga y yo hice el chiste del voto de la gente. Y puse, dije en voz alta, sin odio, sin violencia, vote, no. Y me retaron de la mesa, pero cuando entregué el voto estaban todos muertos de la risa. Y fue increíble. Después nos juntamos en la casa de unos amigos a escuchar los cómputos y todo y nos fuimos a la Alameda, cuando ya se sentía que estábamos cerca de ganar o había gran discusión. Nos íbamos caminando por la plaza Italia y en ese instante fue cuando apareció Matei reconociendo que había ganado el no y empezaron los besos, los abrazos en la calle empezamos a saludar a los carabineros y cuando llegué a la puerta del comando con el primero que me encontré fue con Gervasio con el cual habíamos compartido.